Comenzamos con la información, visitamos el merendero El Milagro de Andrea de la ciudad de La Fabla que está a cargo de Susana que siempre nos recibe muy amablemente también con sus niños allí. Fuimos en horas de la tarde a visitarlos y a reflejar para ver quiénes pueden ayudar porque se hace un llamado solidario estos días de algunas lluvias, de mucho frío, hay necesidades en el merendero y se apela por supuesto a la solidaridad de los vecinos. Sí, siempre tenemos algunas necesidades, ahora con esto del frío, te digo que ha sido espantoso porque la lluvia, sigue la humedad acá entrando y lloviéndose. Fue frío con muchísima lluvia. Frío, con lluvia, mucha lluvia, vos verás las paredes como están y no conseguíamos gas, no teníamos gas para... Por otro lado a veces necesitamos de la leña, bueno y a veces los recursos que tenemos no es tanto, necesitamos leña para la salamandra y bueno, o sea que... Recibido por ejemplo alguna donación de leña, veíamos que recién mandabas a comprar por bolsita, digo, sería bien recibido una donación de leña. Sería muy bueno, a veces en la carpintería o en esos lados donde dejan los descartes, esas cosas. Bueno, si alguien nos tiene un poquito de misericordia y piedad de que nos alcanzaran algo porque realmente las bolsitas de leña salen caras y bueno, tenemos que comprarlas, no nos queda... Susi, hay mucha preocupación por la humedad, es lo que más te preocupa, me mostraste recién en contacto con lugares eléctricos, eso te preocupa mucho. Es lo que más me preocupa porque es donde están a veces las llaves de la luz y bueno, y eso es un peligro para los chicos porque por ahí, hasta acá no nos ha pasado, pero capaz que por ahí se afirman a la pared y es un peligro. ¿No está al alcance de ustedes de repararlos? No, o sea, la otra vez hicimos la venta del ocro, como te comenté, y bueno, nos alcanzó para tres rollos de membrana, cada rollo trae 10 metros, pero bueno, los consejos de los que saben me dijeron, no la coloque hasta que no lo tenga todo porque no te va a servir de nada poner un pedazo y lo demás no porque no va a quedar bien colocado, o sea, colocado puede quedar bien colocado, pero la humedad va a penetrar lo mismo al quedar... O sea, que necesitan más rollos de membrana y la mano de obra, digamos. Y la mano de obra, por lo menos me dijo el señor que vende las membranas, me dijo, no menos de 10 rollos necesito para esa cantidad de... El techo de la cocina se llueve, directamente se llueve en el medio, pero a lloverse con todo, que tuvimos que sacar una luz y ponerla en la pared por la forma en que se llovia justo ahí en la parte de la luz. Bueno, eso sí, apelamos la solidaridad de la gente, entonces, o sea, que les colabore con lo que se pueda, aunque sea con un poquito de leña. Aunque sea un poquito de leña, ya digo, las astillitas esas que a veces quedan en la escarpintería, algo, porque lo tenemos que comprar todo y bueno, entre que pagamos luz, que pagamos agua, que... Y sabemos sacar para esas cosas con el alquiler, como te dije la otra vez, de los sábados que se alquila para cumpleaños o domingos. Pero bueno, es una época en que no se está alquilando como quizás como en verano, ¿no? ¡Gracias!